Y en el centro de esta mesa la esperanza Hay cosas que vale la pena recuperar Cooperativa de Trabajo Narampol Trabajando Juntos por Santa Fe Consejo de Todos Consejo de la Ciudad Imprenta Macaño Siempre su mejor inversión Imprenta Macaño La Rioja 2753, Santa Fe Hoy lo trajimos al presidente del Cine Club Santa Fe Porque bueno, ya se inicia la temporada Yo la fui a ver, la verdad que no recuerdo Si es de la temporada o de la pretemporada del Cine Club Me he reído bastante con la película de esa croata que fui a ver Con pecado concebido En realidad eso es parte de la propuesta comercial del Cine América Nosotros comenzamos con la pretemporada el 29 de enero Estamos transitándola hasta el 12 de marzo Para el 19 de marzo comenzar la temporada número 63 de Cine Club Santa Fe De actividad ininterrumpida Desde el año 53 hasta el día de hoy No ha detenido su actividad nunca Y con ganas de redoblar la apuesta por un montón de cuestiones A ver, contame, ¿qué tenemos? Porque siempre llega más gente en el Cine Club No, venimos de un año muy bueno Venimos de un 2014 que si bien a nivel nacional hubo un pequeño retraimiento Que era, que se creía que iba a ser así por el hecho del mundial Y por el hecho de las propuestas que había En el caso de los circuitos independientes Se aumentó muchísimo la cantidad de público Nosotros la aumentamos alrededor de un 20% en términos nominales De cantidad de gente Y acaba de cerrar un enero que también es récord de público a nivel nacional Y en nuestra sala en particular también Algo, digo yo, yo soy siempre muy subjetivo y arbitrario en mis consideraciones Pero algo debe tener que ver la calidad del material que se da en el Cine Club Decir, no, cuando va a haber películas de acción, de tiro y de tonteras Digo yo, la mayoría de las cosas decir que otro tipo de cine es más diversión De hecho, nosotros podemos crecer a partir de También de una concentración cada vez mayor En una propuesta que es narrativamente única Que es la de Hollywood En general los tanques de Hollywood se vienen sucediendo cada vez con más frecuencia Se espera un 2015 Que va a ser muy profuso en esta cantidad de propuestas ultracomerciales Claro, ultracomerciales Con lo cual También implica un reforzamiento de los circuitos independientes Porque si bien puede ser ese el gran público El que accede a la propuesta que tiene una capacidad comercial Y de propaganda muy grande Y sobre todo la publicidad Claro, pero queda por fuera gran parte del cine de autor De otras narrativas Y de hecho del buen cine que se hace en el mundo Por ejemplo, nosotros hemos entrenado gran cantidad de las películas Que son candidatas al Oscar a la mejor película extranjera Si no todas Falta Leviathan Que es una distribuidora con la cual trabajamos Y en el 2015 tenemos la intención de redoblar la apuesta Tenemos un año electoral Para... No solamente a nivel nacional Sino que sin el club hay elecciones este año Venimos de actualizar toda nuestra dividiteca De recuperar un espacio Que se ganó gracias a la compra del año pasado Del aire acondicionado Que lo hemos inaugurado este jueves Que pasó Tenemos toda nuestra estructura de ciclos Que la estamos trabajando Y que gracias a eso también Creo que se diversifica nuestra propuesta Estamos en este momento Como todos los eneros En colaboración con el municipio Haciendo los ciclos de verano Que se hacían en el Marconetti Este año En el Parque Garay En el Parque del Sur Miércoles y jueves Y el gran desafío Que será de acá a tres meses Y que gran parte de... Como Cine Club es una asociación civil Sin fines de lucro Gran parte de ese caudal de dinero Que se generó el año pasado Va a permitir digitalizar la sala No nos olvidemos que Este año 2015 Será el año de la muerte Del 35 milímetros Del apagón analógico Nosotros necesitamos Afortunadamente lo podemos hacer Con recursos propios Necesitamos digitalizar la sala Y bueno El proyector del 35 Lo guardaremos con mucho amor Lo mantendremos Para poder seguir usándolo Y acceder a esa calidez Que tiene la imagen De 35 milímetros Así Bueno y este fin de semana Que sigue con Pecado Concebido Esa película que vi yo Y hay otra Y sigue Dios Mío que Hemos Hecho Ah Dios Mío que Hemos Hecho Comedia Francesa Que en su momento El año pasado En Francia Fue exitosísima Que habla sobre la diverticidad cultural En tono comedia Estos son Esta película obviamente Se estrenó antes De los episodios De Charlie Hebdo De Charlie Hebdo Muy buena película La verdad que Da gusto Escuchar a la gente Como se ríe Desde la boletería Se escuchan La risa Claro Sí Que siempre se genera Empatía Esas comedias ingeniosas La otra también Si no las vieron Realmente Bueno yo me voy a hacer Una escapada En algún momento Y en la pretemporada De Cine Club De aquí al 12 de marzo Tenemos toda una propuesta De películas Que no fueron compradas Por la distribución comercial Que son más que interesantes Entre ellas En Infomanía De Larbon Trier Que desde Desde los episodios En Canes Cuando fue a presentar Melancolía Ha pasado al ostracismo Para la distribución Claro Internacional Pero que Tanto Melancolía Como estas películas Tienen Un indudable Nivel Estético Y narrativo Eso lo vamos a ver Empezamos con Era hace una vez En Anatolia Que es de Nuri Vilge Seylan Empezamos con esa película Porque queremos empezar La temporada Con lo que se ha transformado De manera fortuita Un Una agradable Costumbre Que es comenzar Con La película Que ganó La Palma de Oro De Canes Que en el 2013 Fue Amur Y en el 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 Amur Nosotros comenzamos En el 2013 2014 Con La Palma de Oro De Canes En el 2013 Que era La vida de Adel Y Sueño de Invierno Se estrena el 19 de marzo Justamente De Nuri Vilge Seylan Que ganó La Palma de Oro Del año 2014 Y bueno Su anterior película Fue la que inauguró La pretemporada De Cine Club Que era Ser una vez en Anatolia Bueno Perfecto Bueno te agradezco mucho Guille No sé si te quedó algo Pero bueno Cuando quieras Date una vuelta Porque Para mí Es mi Mi cine preferido Digamos Seguramente El cine de autor Y el cine Seguramente Más que De emoción Por la violencia O por Pero bueno Cada uno Irá donde Crea conveniente Pero bueno Nosotros acá Como somos arbitrarios Decimos bueno Este es el cine Que nos gusta Y te agradezco a vos Y a toda la gente De Cine Club Encantado Gracias Bueno Usted va a ver Un par de minutos Que es la presentación De los candidatos Del Frente Progresista Cívico y Social Miguel Lipsi Del Partido Socialista Y de Carlos Facendini De la Unión Cívica Radical Esto fue Hace un par de días Lo queremos hacer notar A pesar de que El programa nuestro Empieza ahora en febrero Porque realmente Es el partido gobernante Y es aquel que Basa Absolutamente Toda Su impronta No solamente En los candidatos Sino en sus Siete años De gestión Y realmente Esto es lo que Quiere destacar Lipsi Y Facendini Sí Hoy estamos haciendo La presentación De la fórmula Que no es solo una fórmula Es un proyecto político Para ganar las elecciones Pero también Para gobernar Santa Fe Y para mí La verdad Que es un honor Y una alegría Que me acompañe Carlos Facendini Uno de los dirigentes De mayor renombre De mayor prestigio De una trayectoria impecable En la política Santa Fe Un hombre Que ha sido intendente Igual que yo Que ha sido legislador Igual Que tiene una amplia Experiencia Política Y también un gran Conocimiento Del territorio Que está desarrollando Una gran tarea Como ministro De la producción Así que me siento Realmente muy bien Acompañado Va a ser un gran apoyo En toda la tarea De la campaña Y además Es la presencia Del radicalismo De todo el radicalismo En este proyecto Y en este frente Progresista Que sigue creciendo En la provincia De Santa Fe ¿Por dónde van a pasar Los ejes De la campaña Alilchis? Bueno Nuestra propuesta Claramente es una propuesta De continuidad Nosotros aspiramos A continuar Con lo mejor De las políticas Del frente progresista En estos años De los gobiernos De Biner Y de Bonfatti Pero también Es una propuesta De cambio Porque sabemos Que la gente Quiere cosas nuevas Quiere ideas nuevas Quiere que se resuelvan Problemas pendientes Así que También representamos Eso Un cambio Responsable Un cambio Seguro Yo diría Que lo mejor De la continuidad Y lo mejor Del futuro Estamos integrando Un frente progresista El cual Yo soy fundador En los nuevos La vocación Frentista Que tiene Unión Cívica Radical Viene del año 1995 Y bueno En distintas etapas Hemos integrado Hasta fórmulas En forma combinada Como en el año 99 Por supuesto Acompañamos El 2003 El 2007 El 2011 Y bueno El conjunto De los radicales Fundamentalmente Senadores Del interior Han evaluado Y creído Que esta era La propuesta Más sólida Más contundente Para poder Afirmar En la gran transformación Que está haciendo El frente progresista En el ámbito De la provincia De Santa Fe Así que entendemos Que de esta manera El radicalismo Se siente presente En el frente progresista Cívico y social Con toda la capacidad De transformar El interior De la provincia De Santa Fe Las grandes ciudades También por supuesto Y dar un verdadero vuelco A esta provincia Que durante tantos años Estuvo postergada Y que en 7 años Bueno Evidencia Una gran transformación El trabajo en equipo De todos y cada uno De ustedes Que a partir de ahora Tenemos que reforzarlo Porque ustedes Serán la expresión De la fórmula En todos Y cada uno De los lugares Que les toca actuar Y la expresión De la fórmula Es la expresión Del proyecto político Que estamos llevando adelante Tengámoslo claro Trabajemos con firmeza Mi compromiso Es poner toda mi fuerza Mi experiencia Mi convicción Y mi entusiasmo Muchísimas de la fórmula Muchas gracias Muchas gracias Hoy es un día Importante Para el Frente Progresista Para todos nosotros Pero como ustedes Pero como ustedes se imaginarán Particularmente importante Para mí Porque estoy Asumiendo El desafío Más importante De mi vida política Un desafío Conmigo mismo Pero sobre todo Con ustedes Un compromiso Que me lleva A ocupar un lugar A manejar La locomotora De este tren Pero un lugar En definitiva De trabajo En un gran equipo Como decía Carlos Bueno Ustedes vi en las imágenes La gente Y algo De los discursos De Facendini Y Miguel Lipsi Bueno Miguel Lipsi Que no hemos puesto El discurso Porque fue muy largo Centró Todo En la gestión Y que van a ser Una nueva Forma De hacer Política Pero con temas Nuevos Es decir Aquellos que han quedado Pendiente De concretar O de terminar Este De parte De los gobiernos De Biner Y de Bonfatti Usted recordará El gobernador Bonfatti Va a ser el primer Candidato a diputado Provincial De esa lista Y obviamente Estaba en primera Fila Así como Hermes Biner Para apoyar Esta lista Que obviamente Va a cotejar Con otra Que va a estar En el frente Con un grupo Del radicalismo Que no son Los radicales En el frente Que es encabezado Por Barleta Bueno En estos días Se cierran las listas Así que ya Lo vamos a tener Más informado Y vamos a tener Algunos candidatos Para conocer Cuáles son sus propuestas Digamos En las PASO Que son Las internas Abiertas Que tiene Este nuevo sistema Que tenemos En Santa Seremos la bronca Del fin que resonga Por ser emoción El amor Por canción No te luches como en mi nena Porque tú tan sola Ven conmigo Ven conmigo A mirar Que en el infierno Hay paradiso Ven conmigo Es joven y nena Porque tú tan triste No intentes escapar Que tu destino Ya ha descrito Ese no En tus labios Y en tus ojos Ven Debe ese silencio Fuego oculto En tu piel Que me dice No temo Por volverte a ver Debe ese silencio No es joven y nena porque tú tan lloras Ven conmigo a mirar que en el infierno hay paraíso Es el no en tus labios y en tus ojos ven Déjame ese silencio, fuego oculto en tu piel que me dice No te amo por volverte a ver No, no, no te amo por volverte a ver No te amo por volverte a ver Gracias.